1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Y bueno, quien dijo que estos paladines de las leyes mexicanas No se merecen 1, 2 y hasta 3 autos Solo hay que ver su proactividad y su entrega al trabajo No se merecen 1, 2 y hasta 3 autos No se merecen 1, 2 y hasta 3 autos Cargacha, paso a pasito, no nos vayas a dejar Y bueno, quien dijo que estos paladines de las leyes mexicanas Gracias por ver el video.